Vamos a iniciar señores, todo la banda ¡Venga la cumbia! ¡El Tuflano! Vamos a iniciar, sabroso Vamos a iniciar con la banda ¡De producciones con torrentos! ¿Y le va a llamar? ¿O qué dices? ¡Y lo que dices! ¡Vamos a iniciar señores! ¡Vamos a la banda de Carpintería San Benito! ¡Vamos a la famosa Magira 27! ¡Vamos a Mincheladas la bruja! ¡Vamos a los chacos, cebollitos blancos! ¡Vamos a Lenny y el bebé! ¡Pero que suelde toda la perra bandera! ¡Vamos a la famosa Roca Magira 27! ¡Ya nos acompaña Mincheladas la bruja! ¡Vamos a la banda! ¡Vamos a los chacos, cebollitos blancos! ¡Vamos a los chacos, cebollitos blancos! Blanco dice, buena hermosa Tani, buena hermosa Carmelita, toda la banda de hueco, el famoso Choco de la zona sur. Choco lo que suena, que suena, que suena el mamalón, toda la perra bandera, que se apresa con el grito. Toda la bandera con la mano suena el aire, que suena el mamalón, viene el mamalón. Toda la bandera con la mano suena el aire, que suena el mamalón, viene el mamalón, que suena, que suena, que suena. Para el voto, flaquita de Ayade, toda la banda el San Juanito Tusco. Chá, 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 un tucco. Toda la banda, padre, para la famosa Luzano Luzerito. Ya nos acompaña, por la publicidad de Garbito, que suene para la famosa Luzerito, el chico del barrio, para la publicidad de León. Toda la banda de Alcácerá, toda la gente de Santa Marta y Salgo, que suenen los víctimas y todos, y viven los reivindos. Para producciones Garbito León, vamos a la que suena, mamalón. El que suena, mamalón. Van a la famosa Frigolito. ¿Van a la banda? ¡Ven a la de Neca! Van a las famosas Tóxicas de Bosques. Van a las famosas niñas. ¡Pobre! ¿Van a la banda de 22? Que suene para el pato, que suene. Todos los famosos, por los locos locos. Van a la famosa GFM. Toda la banda se arreglan a Cuchucas. ¡Van a las famosas patos! ¡Que suene para el pato, que suene para el pato y toda la bandera! ¡Señoras y señores! ¡Ven a la cumbia! ¡Ven a la cumbia! ¡Dos a uno! ¡Vamos a bailar, señores! ¡Ven a la cumbia! ¡Ya nos acompañan la famosa banda! ¡Van a las famosas mujeritas! ¡Van a las famosas magnéticos! ¡P-S-K! 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 Toda la perra vida. El que suena mamalón. ¡Vemos que se planta! ¡Toda la bandera esta noche! ¡Ya nos acompaña! Con el grito marihuana La pala maldita De la pala marihuana Mira como peina como cosa Que suenen los labos Dos a las ganas La vuelta es el tomado Y no le levanta Cami entre guías el bachito Mano en la máquina 27 Pinchan a la bruja Jari Jari Fura, 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 fura ¡Woo! Las clásicas Inclusive Mira como dice P由wasser El famoso pinche borracho Que él les acompaña el famoso Sc Очень ¡Oh, green! ¡Woo! Como dice Para la banda de ingresiones ¡Woo! Para la banda de ingresiones El Poblano El Poblano No nos acompañan los famosos dragones Todos los famosos somos Santa Clara Las bandas son los que chocan Enrecar el piedra para el taro Es con el pan famoso Es el que lleva mozo Choque que suene, que suene, que suene El que suena mamalón El que suena mamalón Ya se va, van a las tóxicas Todos los chavacos, chavacos, balatrines Pero que se aprendan que salucine Toda la perra bandera Señoras y señores Estamos iniciando Esto es Dirección General, Memo López ¡Ay, güey! ¡Voy famoso! ¡Chiquillo, tranzuelas, papá! ¡Y el famoso! ¡Oh, la catorrita! ¡Y ahora sí que suene! ¡Que suene! ¡Oh, ese tranzuelas! ¡Oh! ¡Todo la banda! ¡Con el grito! ¡Cómo! ¡Fuego! ¡Todo la bandera con almano suena en la ida! ¡Que suene por valor! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Para los famosos inseparables! ¡De Choluna! ¡Fuera famoso! ¡Fuero Ángel de Saragán! ¡El famoso La Topa! ¡Para la banda que le metería zapatito! ¡La famosa Maquila 27! ¡Vinchelada de Bruja! ¡Ya! 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 ¡Vagoniza! ¡Ya nos acompaña! ¡Sodo la banda! ¡De Pastana de Pe! ¡Guau! ¡El Poblano! ¡Vagoniza! ¡Se va! ¡Se va! ¡Estamos iniciando señores! ¡Fuego de que suena! ¡Que suena! ¡Que suena! ¡Que suena el mamalón! ¡Buenas noches! ¡Esto es! ¡El que suena mamalón! ¡Y la banda que está chupando señores! ¡Arriba en la mano! Marina, ¿a ti te gusta el tequila? A mí no me gusta ¡A mí no me gusta! 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 ¡A mí no me gusta!